Hola que tal amigos, con este nuevo video para el canal vamos a jugar 900 pesos y vamos a ir por jugadas máximas vamos a dar prácticamente 9 tiros y vamos a ir por todo, vamos a ver si ahora nos toca llevarnos un buen premiazo amigos vamos a jugar, pues tranquilamente cayó la 6 amigos, pues ahí vamos, ahí vamos va a la 10 ahí está amigos, la 2 mira que le había caído para las 7, la 7 había estado buena ahí está amigos que nos caigan a alguna de estas o a las 7, le podemos intentar nada más por una de estas que caiga que caiga hija de la sal, lo pasó por ahí amigos 900 pesitos y pues vamos a ver si nos podemos llevar estas manzanitas, sería un buen premiazo ahí está amigos, ahí está, ahí está amigos, que premiazo nos llevamos, manzanita por 4 bastante bien amigos, bastante bien, bastante bien, y como cayó la, ay 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 que premiazo amigos, recuerden que nos dio la, este nos dio por el doble amigos que premiazo, que premiazo, yo siento que con esto nos vamos a retirar, para que hacerle más, la verdad, 720 pesos, rápido, un juego bastante bien ay 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 ay, ya se lo saben amigos, suscríbanse, siganme en facebook, en youtube y se lo saben su amigo, pinvalero tragamonedas, apostamos pues bastante, bastante cantidad de a 90 y nos lo llevamos pues prácticamente bien yo siento que, nos vamos a jugar los últimos 30 pesos, para irnos a gusto amigos 700 pesitos, nos vamos a ir con los 30 pesitos amigos, nos vamos a jugar para que vean que pues a ver si le podemos sacar un poquito más y ya aseguramos nuestra ganancia vamos a ver si 600 pesos tenemos asegurados amigos, que buen premiazo que emoción amigos, la verdad que premiazo nos vino a caer y rápido a pesar de que a veces le estamos contente, intente, intente y no nos llevamos nada ay 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 ay, pero pues si, que caiga un premia así de rápido no es tan común amigos ya hemos, ya nos ha tocado pero son raras veces, raras veces amigos pero pues que más, ahí le seguimos, nos le vamos a retirar porque luego nos los va a quitar y ya nos ha pasado que le seguimos y me ha puesto una arrastrada prácticamente, ya se la saben amigos, que ustedes sigan, siganme y para que aprendan un poquito más de lo que se va a quitar. de cómo se juega esto, este, de repente me comentan que no, no le hagan o así, es solamente práctica amigos, observen, este, ustedes también hacer un tutorial de, de cómo se juega, y este, para que agarren algunos tips también, ya se lo saben amigos, este, nos vamos con 600 pesos de ganancia, eh, este, bastante bien, pues nos vemos amigos, hasta la próxima, pin valero, tragamonedas, adiós.